Vamos a seguir bailando, gozando, ya nos acompaña el famosísimo Arzandil, ya nos acompaña César de Dios Ferri Como siempre en los mejores eventos, el Jeta Blanco Hoy queremos además el famosísimo dueño, el sonido patrón, no que ayer se la siguieron en el baile Allá de Ulises Morroy, así es que queremos seguir adelante bailando, gozando y disfrutando por lo mejor de la música Y que lo preparemos, vamos a hacerlo al estilo de la música 2015 Esta es la noticia Vamos a bailar Charangalo y Emaía 2015 Vamos a bailar de 2016 Vamos a la reparejita, me gusta, me gusta como empieza Baila, 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 baila Ya está bueno ya Está bueno caballero Ahora les pido tu atención Buenos días y baila Baila, 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 baila Vamos a bailar Y bailando Nos dice, nos dice, bailando, bailando, bailando Esta bueno ya Ahora quiero cantarles Por todo mi gusto Música del sabor del quebrito para mí Música del sabor del quebrito para mí Salerno para el tanino El famosísimo mamá El mismo arreglito mamá Música del sabor del quebrito para mí 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 Para mi gente le despido Para mi gente le despido Ya llegó el X-Miles Para que no le desate digo Ya no sacó para que el X-Miles Quiere desate digo Y los cuantos quieren ¡Ahhh! 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 en total ¡Ahhh! ¡Oye, los dos unidos! ¡Apa está vivo! ¡Eslinas profetas! Mi sueño de esta pang CD ¡Un reño de la�nice! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Aaahhh! ¡Aaah! ¡Aff! Hoy sobre las manchulas, el 5 de semana llevo el último sueño, abriendo. ¡Me va a pedir! ¡Ay, bien, bien, listo! ¡Ándale con las huesas! ¡Y sus sonido, sensación, el ánimo! ¡Sensación con rodaje! ¡Ay, bien, listo! ¡Señón! ¿Qué dice? ¡Ándale con las huesas! ¡Señón! ¡Ohh! ¡Vamos a decir! ¡Uhh! ¡Vamos a decir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!